El puente de Loreto Efectivamente, hemos tenido una previa coordinación con los dirigentes de la Junta de Usuarios del PAN Peñoco a fin de hacer la limpieza respectiva en este canal. Como ustedes puedan apreciar, este puente, el puente de Loreto, es uno de los puntos críticos. Por cuanto siempre acá se acumula mayor cantidad de basura y aparte también los desmontes que botan los vecinos de la zona alta. Y justamente estamos haciendo el desformatado y desarenando el canal a fin de que se pueda nuevamente abrir la compuerta para que pueda, digamos, discurrir el agua. Justamente, a veces los vecinos mismos de acá de esta parte de la zona alta a veces botan, los vecinos justamente botan los artículos, las basuras, la carga seca y eso evita justamente la parte de atollarse. Y de esa manera el agua se rey y puede justamente cometer una desgracia de repente cuando el agua se va a colocar. Justamente la Junta de Diego de PAN Peñoco es miembro de la plataforma de defensa civil de nuestro distrito. Y por lo tanto ellos en la última reunión que hubo se acordó de venir a verificar los puntos críticos y también hacer los trabajos justamente con la maquinaria de la municipalidad. Y eso es lo que se está realizando el día de hoy. Este trabajo tiene que ser de manera permanente por cuanto en los meses de verano, vale decir, enero, febrero, marzo, siempre por las lluvias que se dan en la parte alta, siempre, digamos, hay mayor volumen de agua en los canales. Ahorita con los huaycos le estamos dando semanal. Semanal. Semanal estamos dando con los huaycos que viene. Esto agradezco mucho a la alcaldesa del municipio de PAN Peñoco que nos está apoyando con maquinaria. El llamado a los vecinos de la parte alta y también a los vecinos de PAN Peñoco de que el canal debe mantenerse limpio y evitar, digamos, de botar la basura, de botar los desmontes. Como ustedes recordarán, hace dos años se hizo una limpieza general, le mataron todos los escombros. Hoy, después, han pasado dos años y vemos que nuevamente los escombros, digamos, han aparecido nuevamente en la teoría del canal. Y eso hay que evitarlo. Por eso he llamado a los vecinos de que eviten botar, digamos, los desperdicios, la basura, los desmontes en los canales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!